Luego de los últimos fenómenos climáticos registrados en Encarnación, responsables de servicios de asistencias lanzan una serie de recomendaciones de cómo actuar en estos casos. Últimamente la manera en que se desarrollan las tormentas que se dan, se dan de dos formas, de forma muy sorpresiva y de forma muy fuerte, o sea, con mucha violencia. Las recomendaciones son muy básicas, o sea, no es nada del otro mundo, es algo que todo el mundo debería saber, es un poco de sentido común también. En primer lugar, si uno ya está por la calle al momento de atacar la tormenta, debe buscar un refugio, debe refugiarse en un lugar cerrado. Si están en el auto en marcha, deben detener la marcha y quedarse dentro del vehículo, siempre también teniendo consideración no quedarse cerca de un cuerpo que pueda caer arrastrado por la tormenta y demás. Y si además está acompañado de tormenta eléctrica, también es muy importante mantenerse alejado de cuerpos de agua, como lagos o cerca del río, cuerpos de agua importantes, y de estructuras altas. Estructuras altas, ¿cuáles podrían ser? Podrían ser árboles o torres o demás. Está soleado, con calor, parece que va a ser un día hermoso, y de la nada ya llega con toda la violencia. También es importante seguir las recomendaciones, siempre circulan mucho en los grupos de WhatsApp o en los medios, las alertas meteorológicas de la municipalidad y del Sedum. Entonces también tener en consideración eso y hacerle un poco de caso. Hay que tener en cuenta, hay que tenerle respeto a nuestro clima porque ya sabemos cómo es. En el caso de vehículos abiertos como una motocicleta, es detenerse, buscar un refugio mientras pase. Porque también se dan casos de que las tormentas pasan en un corto periodo de tiempo, es mucha lluvia y mucho viento en un corto periodo de tiempo. La lluvia también acarrea inundaciones, raudales, porque es mucho volumen de agua en un corto periodo de tiempo, lo cual hace que sea mayor la fuerza de las corrientes. Nosotros también nos dedicamos a dar charlas comunicativas, educativas, no solo en este tema, sino en todos los temas de prevención sobre el clima, prevención de incendios, accidentes en el hogar y demás. También es un servicio que prestamos. Los cambios son cada vez más bruscos, con precipitaciones muy intensas y fuertes vientos que abarcan pequeñas franjas, resultando con caída de árboles, destecho de viviendas y tormentas eléctricas muy intensas.